Oye, qué interesante. ¿Y a Juan Gabriel cómo lo conociste? Por Ocesa. Entonces, cuando a mí me firma Univision Music, Ocesa me firma en Management. Porque resulta que Fernanda Chabat, by the way, nuestra amiga, que con Luis Miguel me vio y todo, después un día se organizó una comida en el hipódromo y estaba Fernanda Chabat, estaba Rosa Alemán, la exmujer de Alejandro Soberón, estaba Mimi de Flans, había gente ahí, éramos puras mujeres. Entonces, Fernanda me invitó y me dijo, pon el disco. Entonces, a todas les encantó la niña buena y este rollo y las canciones. Entonces, Rosa le habla a Alejandro y le dice, quiero que vengas ahorita al hipódromo. Ven, es que yo quiero que veas a esta niña. Y me ve Alejandro y posterior a eso me firmó Ocesa. Entonces, Ocesa me firma y de pronto un día me dicen, ay, te tenemos una súper sorpresa. Y yo, ¿qué? Le vas a abrir ocho conciertos a Juan Gabriel. ¿Y eso era bueno o malo para ti? No, no. Será bueno para quien sea, pero... No, no mames. Para mí era la tumba de mi carrera. ¿Cómo? Al más grande de México, que todos ya están criticando. Me dicen, es que esta quiere cantar. Todas las actrices que cantan no funcionan. Este, yo no siendo una súper dotada. Y era como de, puta madre. Si me van a atacar, voy a hacer la telonera. No, 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 no. ¿Por qué no es otro? Cualquier otro. ¿Pero por qué Juan Gabriel? Yo sufría, sufría, sufría. Tercer concierto. Pero yo cantaba, literal, que ustedes no lo han visto. Telón rojo, que hay una cortina enorme en el auditorio. Y yo cantaba ahí con mis bailarines. En vivo, pero era pista. Yo cantaba en vivo y bailaba, mis bailarines, y ya. Y cantaba tres, cuatro canciones y me metía. Bueno, tercer concierto, llega Juan Gabriel, me toca así, toca la puerta, entra Jesús Salas, amigo que te amo, tú sabes. Y me dice, viene el maestro, ya estaba el maestro adentro. Entonces yo lo veía por el espejo. Y entonces él ya me iba a parar y me dijo, no, no se pare. Ya había llegado conmigo. Y me miraba por el espejo y me decía, ¿sabe qué, mija? Lo estuve pensando muy bien. Y ya no quiero que me abra. Madre santa. Traje aceite. Todo me pasó por la mente. Se los dije a estos cabrones, se los dije. ¿Cómo me hacen esto? Hundieron mi carrera, ya sabes todo. Pero él tenía un humor negro tan ácido que ya cuando me vio que estaba a punto del colapso, me dijo, no, 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 mija, es que creo que no me está entendiendo. Y yo le dije, como perrito así mojado, ¿no? No. Y me dice, no, es que usted no nació para ser telonera de nadie. Yo la voy a presentar como se merece. Venga conmigo. No. Y estaba Weitzman maquillándome ahí, él sabe, testigo de esa historia. Y me lleva al escenario con el tubo, ya sabes, el polvo aquí hacia la mitad del arreglo. Y me voy al escenario que él ya tuviera montada, que no me faltes tú, y me equivoqué con su orquesta. Entonces, él en medio de su show me presentaba. No. Y le gustara a quien no le gustara del público, se la tenía que comer, porque el más grande de México estaba dándome un lugar como nadie. Y ahí se hicieron grandes amigos. Bueno. La hija que no tuvo. Yo. Porque el amor era así. De ese amor paternal, mi papá estaba celoso. ¿En serio? Porque sabía que era así. Y entonces, en el último concierto, en el Foro Sol, hacía mucho frío, y entonces yo canté, y él pidió, tráiganme mi capa. Y entonces él me regala una capa en el Foro Sol, que la tengo hasta ahora, hermosa, negra, donde me la pone así y dice, para que no tengas frío, mi niña. Bueno, no. Wow. ¿Y qué te decía en cuanto a pareja? Porque si eran tan amigos. No, él quería que yo fuera mamá. Él siempre me dijo que yo, me dijo, tú tienes que ser madre porque tú como eres, necesitas ser mamá. Y yo le decía, sí, amor, pero es que, amor, no quiero ser madre soltera. Nunca quise, eso lo tuve muy claro. Nunca quise ser madre soltera. Eso te quería preguntar sobre la maternidad. No, nunca quise ser madre soltera. Cogéle mis óvulos a los 38 años. Y siempre quise como todo completo o no. Entonces, pues bueno, fue muy claro mi mensaje al universo. Si no era completo, pues no. Pero él quería que yo fuera madre. Quería que yo, con todo ese amor que doy. Pero soy muy matriarca de todo, ¿eh? De mis amigos, de mi familia. Soy la única de toda mi familia que no vivo de la familia. Soy muy independiente en eso. Pero soy muy de mis amigos. Los arropo, los amo, los protejo, los cuido, los apoyo. ¿Qué necesitan? Ese soy yo. ¿En algún momento sí quisiste mucho ser mamá? Mucho no. No, yo quería primero encontrar a la pareja que me dijera, vamos a ser padres juntos, con esa responsabilidad. Y pues, ya no, ya ahorita no quiero. Si ahorita encontraras a alguien que te propusiera ser mamá con los óvulos congelados y que quiera hacer un retiro de óvulos, dirías, ¿no? No, ya no. No, porque ahora estoy viviendo con mi madre como ahora ese proceso. Ahora yo la veo y es como una nena. Y entonces es mi chiquita. Entonces yo estoy ahorita viviendo esa parte, de esa forma. Y con la novela, que le agradezco muchísimo a la vida, al Güero Castro, a Televisa, porque ha sido un gran regreso a mi casa Televisa con un proyecto precioso. Hubo un momento como complicado, que te sacaron una foto con el Güero y que sí había un problema con Sofía. Ah, sí, sí, sí. ¿Pasó eso? No, no, no. Sí pasó. Pasó que un día nos encontramos literalmente en un restaurante en Arts. Yo iba con Mara Araqueliano, ubicas a Mara. Bueno, Marita, que trabajo con ella. Ella es mi manager en el tema de actuación. Y fuimos a celebrar, pues, la entrada a Tierra de Esperanza. Entonces llego ahí al restaurante y me dice, mira quién está allá. Estaba el Güero. Entonces voy, saludo al Güero, que estaba con alguien de Televisa, comiendo, ¿no? Y entonces, este, divino, el Güero vino a saludar a Mara. Todo, todo bien. X, este, estamos comiendo Mara y yo. Le hablan para decirle que su niño salió positivo a COVID. Y entonces me dijo, me tengo que ir ahorita con mi hijo, pero te voy a endosar con el Güero. Y yo, no, pero el Güero está con alguien. Y, ay, a ver, pum. Pues, llegamos con el Güero y dijo, ay, claro. Y entonces yo dije, pero no quiero interrumpir. No, pero para nada. Además, ya nos conocíamos. Nunca había trabajado con él, pero ya nos conocimos. O sea, conocíamos de tiempo. Tenemos amigos en común, el Güero y yo. Este, y total que me quedo en la mesa. Se va este señor de Televisa. Este, y me quedo con el Güero hasta las 10 de la noche. Que, además, es encantador. Tiene una platica increíble. Es un tipazo. Es muy culto, muy inteligente. Tiene todo. Está todo, ¿no? Y entonces se nos pasaron ya. Y los tequilas y el mezcal y mi tequila y su mezcal. Y, bueno, X, viene Nicolás por mí. Que es quien trabaja conmigo, mi chofer. Salimos. Todavía el video. Es increíble porque hicieron hasta un video. Claro, esos son los del Ballet Parking. Que, como no, van a perderse esos momentos. Me dijeron, estos andan muy cariñosos, ¿no? O muy jajaja, porque no nos estábamos tocando en la mesa, pero nos estábamos riendo, pasándola muy bien. Y salimos muertos de la risa del restaurante. Me acompaña a la puerta con mi coche. Y nos damos un picorete. Así un... Te venotas... Qué mal timing, güey. Y yo entrando en su novela. Qué friega. Pero qué interesante saber la historia real, ¿no? Sí. Qué interesante saber la historia real. Desgraciadamente, este... Muy incómodo para mí trabajar con su novia en el proyecto. Porque, obviamente, para su novia, pues... Tuve un momento donde yo hablé con ella. Con Mimi. Con Mimi. Sí. Este... En Mérida, donde yo venía de una locación. Yo ya estaba en el lobby. Yo llegué directo a decirle, ¿cómo te sientes? Pues, ¿cómo crees que me siento? Le dije, pues, ya sé. Pero es tal cual te lo contó el güero. Sucedió así. No pasó más nada. Ok. No quiero que haya mal rollo entre nosotros. Estamos en un proyecto hermoso. Ella es súper buena onda también. Todo en orden. Santo remedio. La comunicación. Lo más importante. Y con Sofía, ¿platicaste o no? Pero Sofía estaba muerta de la risa. Pero Sofía estaba feliz. Sofía no... O sea, Sofía es otro mundo. Sofía es... Wow. Mi, mi, mi. Para ella era como de... Güey, no pasa nada. Como de... A ver. Claro, claro. Cuando las cosas son... Son. No los puedes... O sea, el sol no se tapa con un dedo. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, si yo en algún momento le pedí perdón a ella, ¿eh? Le dije, perdón si te lastimamos. O si mi par... Hablo por mí. Porque él es suficientemente adulto como para también haber tomado, ¿no? Es como de... Ok. Yo soy la soltera. Él está ocupado. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás en el amor? ¿Cómo estás tú personalmente? ¿Cómo dice Spinoza Paz? Soltera, feliz. ¿Por qué? Porque esto da un tiempo para mí. Tenía mucho tiempo, Jordi, que necesitaba esto. Y sí es verdad que uno no puede dar lo mejor de sí si tú no estás en tu centro y estás bien. Entonces, yo creo que estoy en ese proceso donde estoy casi lista para que llegue la persona indicada. ¿Qué cosas has hecho muy bien en el amor que tienes que seguir repitiendo? Entregar el corazón sin medida, sin miedo. O sea, para mí es tirarte al precipicio. Va, voy por ti, apuesto por ti. Si me equivoco, no importa. Chalo. Me encanta, me encanta esto y me encanta la plática. Gracias por...